Las vías pecuarias que están definidas desde la Edad Media en nuestro país son tramos de terreno, bandas de terreno de diferente anchura sobre la que transitaban tradicionalmente los rebaños en sus movimientos transhumantes. Tiene una franja de vegetación natural, generalmente pasto o arbolado, porque no hay que olvidar que las vías pecuarias recorren la Comunidad de Madrid desde cualquier lugar y cualquier ecosistema, de las zonas bajas a las altas montañas, pasando por muchos núcleos urbanos. El uso prioritario que es lo que define nuestra ley de vías pecuarias es el ganadero. Está claro que en los tiempos actuales los movimientos de ganado ya no son tan habituales, pero la ley también contempla estos usos nuevos, que son los que llamamos complementarios, que van ligados al uso deportivo, al recreativo y también, como no, a los recursos culturales que hay en las vías pecuarias, porque puede haber puentes, puede haber ermitas. Si en Madrid hay 179 municipios, en 170 hay vías pecuarias. Es raro vivir en un municipio que no tenga vías pecuarias, porque el limítrofe ya las tiene. En su gran mayoría están señalizadas, tenemos carteles que indiquen que es una vía pecuaria. Pero ya para este uso recreativo o deportivo, pues tenemos del orden de 80 rutas balizadas que pueden descargar desde la página de la Comunidad de Madrid. No está permitido utilizar vehículos a motor, salvo en ciertas condiciones, como el acceso a su finca, a su propiedad, y siempre a una velocidad máxima de 20 km hora, para evitar molestias a tanto al ganado como al resto de usuarios de la vía, que siempre tienen preferencia de paso. Es importante también recordar que las vías pecuarias son dominio público, y eso quiere decir que es un terreno, es un territorio que es de todos los madrileños, y ahí que tengamos el derecho a disfrutarlas, pero también el deber de mantenerlas y conservarlas en buen estado.